Rosmarita, escritora panameña con 25 novelas publicadas. Desde la primera página atrapó al lector. Este capta el tono de la narración, el punto de vista, el ritmo narrativo e indicios del argumento. A continuación, el inicio de la noche oscura. El médico le ordenó a Xiomara no dormir en toda la noche. Al día siguiente le harían un electroencefalograma con su presión del sueño por 24 horas, pues se sospechaba una lesión cerebral. Sin embargo, no estaba preocupada, sino más bien fastidiada. Luego de ver televisión por tres horas, de leer un libro por una hora, lo que anhelaba era distraerse. En ese momento sintió una fuerte opresión en el pecho. Y su mente comenzó a generar un sinfín de preguntas. ¿Qué le pasaba? Se estaría volviendo loca. ¿Qué debería hacer? Descansó unos segundos y reflexionó, recordando que era un ser nacido para morir, que no debía flaquear, estaba acostumbrada a seguir siempre adelante y no se podía detener. Debía hacer un alto en el camino y analizar su vida. Comenzó esa difícil tarea de repasar y examinar sus patrones de conducta y se encontró extraña a sí mismo. Una nube de incógnitas se apoderó de su mente. Experimentó una sensación de vacío con sabor a insatisfacción. La vida se le escapaba sin haberla bebido. Sentía la soledad de un exiliado, esa soledad que nos permite reflexionar. Ese silencio que nos hace volver a nuestro centro, que nos hace percibir un profundo anhelo de lo absoluto, una nostalgia de trascendencia y una necesidad imperante de tomar conciencia de la propia vida. Era ineludible buscar las respuestas y llenar los espacios vacíos. Las preguntas volvieron a resonar en la mente de Xiomara. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Miró el reloj. Eran las nueve de la noche. El tiempo parecía verse de feliz. Decía llamar a alguna de sus amigas, pero de inmediato pensó. Es tarde. No puedo molestar a esta hora. Lo que menos le preocupaba era el resultado del examen endológico. La vida le enseñó siempre que los acontecimientos jamás se modifican por el grado de ansiedad que se invierte en ellos. Otra era su inquietud. Tenía la sensación de haber caminado en círculos sin poder avanzar. A pesar de haber alcanzado el éxito profesional en su interior, se mantenía un vacío que ni el éxito ni el dinero lograban llenar. Un vacío de significado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!